Formar científicos forenses que realicen investigación que coadyuve al sistema de justicia mexicano es el propósito de la licenciatura en ciencia forense que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México. En sus aulas se preparan a través de un programa de competencias que impulsa a los alumnos a generar aptitudes para el trabajo forense y deja atrás la enseñanza tradicional de transferir el conocimiento. Nosotros procuramos la enseñanza en la ciencia con formación científica y con los elementos que les podemos dar desde la universidad y con una gran inserción en el conocimiento de nuestro sistema de justicia. El plan de estudios compagina conocimientos de derecho penal con ciencias como química, biología y psicología así como de estadística forense, criminalística, derechos humanos y perspectiva de género, entre otras. Para dotar de las competencias a sus estudiantes, la licenciatura cuenta con aulas y laboratorios en los que se aplican los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos. Por ejemplo, tiene instalaciones para recrear escenas del crimen. Lo que nosotros tenemos es una serie de espacios, cuartos, con diferentes mobiliarios que nos sirven a nosotros para montar algún tipo de lugar de investigación que pueda servirles a los alumnos para investigar diferentes tipos de delitos desde narcomenudeo, homicidios, robos. Por ejemplo, tenemos un automóvil que nos sirve para simular hechos de tránsito o para hacer otro tipo de prácticas. En estos espacios se realizan prácticas de dactiloscopía, en el que se buscan huellas digitales impresas y prácticas de huellas de frenado, en la que observan la velocidad de un automóvil antes de un hecho de tránsito. Asimismo, se cuenta con un aula virtual en la que analizan los indicios que tiene una conexión con la escena del crimen, donde conforman los dictámenes o documentos que presentarán los alumnos en sus ejercicios de juicios orales. Este es un espacio donde nuestros estudiantes analizan datos y reconstruyen hechos de forma virtual, además de conformar los indicios para poderlos documentar y que se transforman estos en un documento que simule lo que podría ser lo que entrega un perito de forma profesional. La idea es de que ellos tengan un conocimiento integral en el uso de todas las herramientas tecnológicas, aunque lo que realmente les queremos enseñar es a desarrollar el pensamiento científico, también queremos que tengan habilidades de tipo digital. Entonces, realizan aquí sus exámenes online, hacen sus documentos de forma colaborativa y utilizan programas específicos para su carrera en hechos de tipo forense. A este espacio se suma una cabina de audio en la que se realizan pruebas de reconocimiento digital de la voz, por ejemplo, para simular casos de llamadas telefónicas. Además, se cuenta con un aula magna en la que los estudiantes recrean audiencias y juicios orales. Esta es una licenciatura que está siendo referente nacional. Su plan de estudios ha sido tomado como base para las carreras que han abierto la Universidad de Guadalajara y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aunque cada una con sus particularidades. La universidad marca un hito en la formación de profesionales que contribuyen a solucionar los problemas nacionales, siempre con acompañamiento de la ciencia.